¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Aunque realmente antes de este capítulo hicimos un directo aquí mismo en YouTube, por si te lo perdiste. Te recomiendo que le eches un vistazo porque hicimos una batalla demasiado épica. Una pelea contra un capitán, pero demasiado épica porque el capitán la llevaba como 10 niveles. Entonces, pues creo que ya se imaginarán más o menos cómo suena la cosa. ¡Híjole! Se me dio, sí me dio muy infeliz. No, largo de aquí. De hecho, ¿dónde está mi misión? Se supone que mi misión debería estar por aquí en algún sitio. Por aquí cerca debería estar la misión que tenemos que hacer el día de hoy. De hecho, creo que está ahí. Es esa que está allá. Sí, perfecto. Vámonos directo a la misión. No me voy a entretener con esos monos. Porque tenemos muchas cosas por hacer el día de hoy. ¿Se acuerdan del Balrog, no? Que se nos escapó la vez pasada. Bueno, aquí está el Balrog. Targuroth arrasa a Mordor destruyendo todo a su paso. Envía a este Balrog de vuelta en las profundidades. O sea, esta misión, por lo que yo entiendo... Ah, voy a montar el espíritu de Karnan. No será difícil encontrar a Targuroth. Bueno. Voy montado en Karnan. Para quienes no sepan, Karnan es el espíritu de la naturaleza, el espíritu del bosque. ¡Veje a quemar tus tierras! Tenemos que sellar al Balrog. Sí o sí. Esta vez... Esta vez sí tenemos que acabar con él de una vez por todas. Aunque... ¿Quién sabe? Igual me trole... Vean estas pisadas. Esos fueguitos en el suelo en realidad son las huellas del Balrog. ¿Quién sabe? Igual me trolean como la última vez. Y justo cuando ya lo voy a matar se termina escapando. Yo qué sé. Se nos termina escapando igual que la última vez. No creo, la verdad. Yo creo que ahora sí ya no lo echamos. Pero ahorita por lo pronto vamos a ignorar a todos estos. Y solo vamos a seguir las pisadas. Que según esto está por acá. No creo que esté en este sitio porque la verdad veo muy calmados a estos pulanos. Aquí es. Oh, oh. A la espera de la lluvia de fuego. ¿A dónde vamos? Oh, oh. ¡Al hielo! ¡Vamos al hielo! O sea, ¿cómo? Se está moviendo sola, ¿eh? Que consta que yo no estoy haciendo... Ah, ok. Ya, ya entiendo. Ya entiendo a qué se refiere con lo de... ¡Al hielo! ¡Vamos al hielo! Le tengo que disparar. ¿Cuándo? Pase abajo. No, 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 no. Espérese, señora. Espérese. Que usted es la que no sabe moverse. Ahí va. Ya le di. Le di uno. En realidad no es gran cosa, pero bueno. No le cayó ninguna, ¿le veas? Méndiga. Méndiga cosa. ¿Le di? No lo le di y nos morimos. Vamos, 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 vamos. ¡Al hielo! ¡Vamos al hielo! Ahí viene, ahí viene. Se lo dejamos caer todo. ¡Mira hacia el hielo! ¡Mira hacia el hielo! ¡Al hielo! ¡Cállese, señora. No sea gritona. En serio que les espera, eh. Buena, 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 buena. Ahí lo vamos frenando poco a poco. Poco a poco lo vamos frenando. Poco a poquito. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso! Vamos muy bien, vamos muy bien. Ahora sí, ya no es como la vez pasada. ¡Híjole, híjole, híjole! Ahí viene. Vamos a darles a esas, a esas y a esas. ¡Que le caiga todo encima! Que de hecho no creo estarle haciendo nada de daño, pero bueno. No siento que le esté haciendo nada de daño, pero... Híjole, no tengo flechas ya. ¡Uf! Pero escapamos, que fue lo importante. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Estamos sobre el hielo que uno debería derretirse? ¡Uy, hijo de su madre! ¿Que el hielo no debería derretirse? Me dicen que lo mate, pero la neta ni idea de cómo hacerle. Ahí, no. No es un buen lugar para golpearlo. Este balrog es otro mundo. Ahora depende de nosotros. Es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte para mí. No puedo hacer nada. No está funcionando. ¡Uf! ¿Qué hacemos? Soy inútil, soy un inútil, perdóname, mamá. No puedo hacerle nada a esa cosa. Ahí viene el canal. ¡Traemos luz a tu abismo! ¡Un final a tu fuego! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! Insisto en que el hielo debería derretirse. Yo insisto. Se me hace demasiado ilógico que esté una cosa... ¡Oh, mira, abuelo! Desplazarse hacia arriba. Desplazarse hacia abajo. O sea, ¿cómo? ¿Y le disparo? ¡Ah, ok! Ya comprendo. Ya comprendo. A ver, acelerar. Con esto acelero. ¡Lánzate! Enviaremos a la bestia de vuelta a las profundidades. Ok. Eh... Pero, ¿cómo me lanzo? ¿Cómo precisamente me lanzo? ¿Me explican? Ahí está. ¿Eso? ¡Oh! Ya, ya se hundió en el agua. Y eso le apaga sus flamas. Bien. Ese hielo aguantó... Aguantó demasiado ese hielo, pero ya por fin se derritió. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes, señora! ¡Tú puedes! No le estoy atinando nada. No le estoy atinando absolutamente nada. Y él sí me está atinando todas sus méndigas flamas. Ok. Vamos, es que se mueve muy lenta en realidad. Yo esperaría que se mueva más rápido, pero... Pero se mueve demasiado, demasiado lento para mi gusto. ¿Qué? ¿Por qué no giras, cosa? No entiendo la verdad cómo es que se controla. Esta cosa. No, 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 no entiendo. Pero bueno. Congela. Nah. Ni siquiera dispara para donde estoy apuntando, chico. A ver. Ahí voy. Ahí voy. No, que no. ¡Dale! Oh, caramba. ¿No qué? ¡Dale! No le está dando nada. Pero bueno. Para conseguir un aumento de velocidad. Algo va a ser. Algo malo. ¡Uf! Pero qué buena cantidad de cosas me lanzó. ¿Qué? Pues en eso estoy. Que desaparece la fregadera esa. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bien. Así. Lo hundimos otra vez en el agua. Bien. Ya lo conseguí. Está medio complicado esto de controlar a la pajarraca esta. Pero creo que puedo. Poco a poco puedo. Necesitamos hacer que se hunda el mismo. Vamos, 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 vamos. Esquiva. Esquiva. No, ahí se me dio. No, ni siquiera le atina. Es que, ¿para qué te ponen una mira si ni siquiera dispara para donde estás apuntando, caray? Ni siquiera dispara para donde yo estoy apuntando. Y desde ahí no le llega. ¿Sí? Le llega. Le llega, le llega. Por favor, dime que le llega. ¡Vámonos! Pues le dio todo. Me dio todo. Bien, vamos. Y ya es el último. Por favor, dime que es el último. Híjole, me agarró. Me agarró, me agarró, me agarró. ¡Vámonos! ¡Y! ¡Yeah! Esquivado, esquivado el balro. Se hunde. Ven, apágate, desgraciado. Apágate ya, cosa. Apaga. No, sigue. Sigue vivo. Y ya sacó sus alas, lo cual... Me afecta a mí. Y demasiado. Ya no va a aguantar mucho esta señora, eh. Esta señora, espíritu, ya no va a aguantar demasiado. Es que no esquiva nada. O sea, ¿cómo lo esquivas? No se mueve rápido. ¿Cómo lo voy a esquivar? Mira. ¡Chivo! Ahí va. Vamos, vamos. Ahí. Ahí la tengo. Ahí la tengo. Ahí lo tengo ya, mira. Solo necesito darle, dispararle y esquivar lo que sea que me quiera lanzar. Vamos. Eso. Bien esquivado. Eso. Bien esquivado. Eso. Eh, bien. Caigamos sobre eso. Vamos. Esta es la última y se muere. Bien. Vaya, vaya. Por fin. Al final sí. Al final sí la pude controlar. Es muy lenta, pero la controlé. O más bien es que el Balrog es muy grande, ¿no? ¿Qué ahora es un duelo a muerte entre ellos dos? ¿Qué onda? ¿Quedaron congelados eternamente? La no muerte derrotará a la no muerte. Ajá. Ajá. O sea, Carnan se quedó... ¿Encerrada con él? ¿Congelada con él? Mejor dicho. Ya no entendí. Creo que sí, eh. Señor de lo... De lo... De loros. Del horror. No, señor del horror. ¿Por qué, señor del horror? O sea que sí. Carnan se quedó congelada con él... Aquí abajo. Se quedaron los dos ahí para siempre. Bueno. Bueno. Mientras no estén afuera dando lata, creo que todos... Mira esos dos gorilotas peleándose. Mira nomás esos dos bestias sin cerebro peleándose uno con el otro. Retrasados. Ya está doblegado aquel. Creo que le puedo echar una mano a este. Y mientras... Vamos. Así. ¿Sí es mío? Sí, sí es mío. Lo puedo envenenar, eh. Envenenado. Envenenado. Y a ver si lo quemo. No, no puedo quemarlo. Quemarlo sí no puedo, pero... ¿Dónde le... No, que no. Ahora sé mío tú también. No, no lo puedo doblegar. Mantén. Ahí está. Ya es mío. Ya son míos los dos. No deben pelearse. No deben pelearse porque son míos los dos. Eso. ¿Quién los queye? ¿Quién los queye? Como buenos hermanitos. Tienen que llevarse bien, Chihuahua. ¿Tú qué? ¿Quieres pelear? Ahí te lo dejo. Ahí se los encargo. Me lo cuidan mientras yo me largo de aquí. Creo que mi trabajo en Sergorod ya está terminado. Mi trabajo era detener al Balrog. Y creo que ya quedó porque, miren, aquí en Sergorod ya están todas las mis... No, aquí hay otra, miren. El intruso. Hay otra misión disponible para esta tierra. Si, la van a matar, eso es seguro. Necesito a mi gorilota para poder ir, este... Para poder llegar rápido a la ubicación. Así que voy a agarrar uno de mis Donkey Kong gigantes y nos vemos allá. ¡Pum, pum, 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 pum! Con permiso, señores. Con permiso. Llevo prisa. No se me pongan enfrente si no quieren terminar planchados. Por favor, respeten a la gente que va pasando montado en su... ¡Ah, lo maté! ¡Ah, qué mala onda! Eso fue sin querer, eh. ¡Ahí montará, se está por ahí! Eso de matarlo fue sin querer. Pero bueno, de todos modos ya me lo iban a quitar, así que está bien. Los orcos se organizaron un festín para celebrar el saqueo de Minas Idil. Eh, infiltrate en el festín y envenena los barriles de Groh. Me gusta eso de envenenar barriles de Groh. Que sientan el sufrimiento de festejar. A todo montarás le gusta cazar. ¿Qué pensabas? Podemos depender de los Uruks en ciertas cosas. Su amor por la sangre, los tesoros y el Groh. Ella ya envenenó este. Yo tengo que envenenar a todos los demás. Veo cómo me parece que sobrevivir tanto tiempo en Mordor. Nuestros números nos impiden enfrentarnos a ellos en el campo de batalla. Por eso lo hacemos a través del sigilo y la velocidad. Veneno. Y con suerte escapamos con vida. Y con algunas de las de ellos. Veneno. Aquí hay uno. Voy a pasar. Joder, ese sí me va a ver. Necesito hacerlo tranquilo porque si no, este me ve. Entonces, nos reventamos a ese. Nos reventamos a este. Y ya no hay nadie que me vea. Excepto el kill. No, sí me vio. Creo que sí me vio, eh. Pero bueno, envenenamos esto. Gracias por defenderme. Gracias por defenderme. Mientras yo envenenaba la cosa esta. Envenenado. Bien. Faltan dos. Envenenado. ¡Eh! Tranquilo, mono. Estoy envenenando esto, Chihuahua. No estés delatoso. Muere, 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 muere. Adiós. Bien, qué bonito. Qué bonito es cuando se mueren. Bien, ahora lo que tengo que hacer es envenenar este ahora sí. Que no me dejó. Estaba tan cerca de envenenarlo y tenía que llegar a darme un machetazo. En el último momento. Aquí hay uno más. Y este es el último. ¿Qué pasa después de envenenarlos a todos? Ocúltate. Ocúltate en los arbustos. Y espera al capitán. Ah, ok. Entonces, en los arbustos será por aquí. Y espera al capitán. Bien, ahí me quedo. Zucca, 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 Zucca. Reúnanse reyes de Mordor y beban por un trabajo bien hecho. El grupo de Grom está muerto y su fortuna se vuelve nuestra. Así que beban. Beban. Se murió. Es torpe. Pero el veneno no lo mata, eh. El veneno no mata a este mono. Aquí no dice es inflamable. Ah, no, sí es enfermizo. No, sí. El veneno sí le hace daño. ¿Ya se envenenó? No, no se ha envenenado todavía. Hay que darle chance de que... De que beba. Antes de ir a cualquier lado. Ese sí está envenenado, vean. Está bien enfermo ese mono. Hay que darle chance de que beba. Y si no, le doy un flechazo en la cabeza. Y con eso puede quedar envenenado. Envenenado. Ahí está, envenenado. Ahora sí. Ahora... No, no, no. Ve cómo le está bajando la vida el veneno. Ve cómo le está bajando la vida el veneno. Uno más. Uno más en la cabeza. Tómenla, doblegado. Este sí puede ser mío, eh. No, se murió. Changos. Yo lo que lo quería conquistar. Pero al final se me murió. Y soltó algo bien raro. No sé qué sea. Cosas que explotan. Ok. Soltó cosas explosivas. Su copa. Uno de sus tesoros. Diría que fue una de nuestras misiones más exitosas, Aparición. Apenas recuerdo aquella soldada asustadiza que conocí en la ciudad. ¿La que salvó tu vida ante ese capitán? Yo lo recuerdo diferente, ¿sabes? Justo esa. Yo lo recuerdo diferente. Yo me acuerdo que el que salvó fui yo. Tenemos una misión muy diferente de las cosas. Punto de habilidad obtenido. ¿Subir de nivel? Sí. Nivel 27. Bien, más. Talion, Mina Sithil está perdida. Pero Mordor puede ser nuestro. Soy nivel 27 y siguen explotando algunas cosas por ahí. Esas cosas, precisamente. ¿Qué dicen? Nada que pueda salvarlos. Extraños concurros. ¿Y cuáles concurros están hablando? A ver, yo voy a subir acá. Este mono lo puedo matar, ¿no? ¿Puedo matar? Chihuahua, ¿me dejas o qué? Esta cosa me está... Pegue y pegue y no me deja tranquilo. Allá voy. Allá voy. Ahora sí. ¡Muere! ¡Muere, Cáete! Tú también, Cáete. No. Adiós. Ya le hablaron a su alarma. Vamos a ver qué otro objetivo tenemos por aquí. Misiones. El precio de la guerra. Este es el otro. Uy, el precio de la guerra. Eso se ve que se va a poner muy bueno. Se ve que se va a poner muy bueno. Otra de las cosas que tengo que hacer antes de seguir avanzando. Es asignar mis puntos de habilidad. Esto es para llamar una montura. Donde quiera que esté, la puedo llamar. Un cara gordominado. Para que llegue hacia mi posición. Ira élfica. ¿Puedo aumentar el nivel de la ira élfica también? ¿Para qué? No sé. Se detona una explosión congelante cuando termina la ira élfica. ¡Órale! Eso me gusta. ¿Y esto qué hace? Se detona una explosión ardiente cuando termina la ira élfica. ¡Oh! Son cosas diferentes. Creo que la congelante me gusta. Me gusta la congelante. Vamos a ponerla. Ese es el punto de habilidad que voy a asignar por ahorita. Ya después me doy tiempo de leer los demás. ¡Ups! ¡Ups! Estoy maldito. Estoy maldito. Perdón, 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 señores. Acabo de quedarme maldito. Ven ese ojo de... De... ¿Cómo se llama? ¿La mano negra de qué? Bueno, de ese, ¿no? Se me fue el nombre por completo. Eh... Se me fue el nombre, de verdad. No puedo creerlo. Me está dando Alzheimer o algo así. Pero se me acaba. Me voy a acordar. Me voy a acordar en el momento en el que menos lo espere. Antes de dormir, mientras esté en mi cama, voy a decir... ¡Ah, chicheto! Así se llama. ¡Sauron! ¡Sauron! ¡Eh, eh! Les digo. Se llama Sauron. Estoy maldito por Sauron. Con el precio de la guerra, muchos soldados gondorianos siguen prisioneros. Ayuda a Varanor a rescatar a sus hombres. Bueno, me van a dar una buena recompensa de experiencia. Un explorador reportó prisioneros aquí. Y muchos orcos como para hacerse cargo de ellos. Vamos cada uno por un costado y juntémonos en el medio. Nos veremos allí. Y Varanor, debes tener cuidado. Cada uno por un costado. Y nos vemos en medio. Aquí la situación es, ¿qué costado eligió él? Rescata a cuatro gondorianos. Esto va a estar sencillo, ¿eh? Va a estar muy, pero que muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es llegar atrás de este. Mato. Mato. Y... Mato. Bien. Tres de un solo tiro. Eso me encanta. Me encanta este juego nada más por ese pequeño detalle. Muérete. Muérete. Adiós. Y esa habilidad de congelar es la onda. Vamos a desatar a este. No llores. No llores. Tenemos que irnos de aquí rápido. No sea chillón, mono. No lo entiendes. No sea chillón, ¿eh? Tenemos que irnos. Tranquilo, hombre. Estás conmigo. ¿De qué? ¿A qué le tienes miedo si estás con la aparición? Conmigo no hay nada que debas temer, ¿sabes? Nada que debas temer. Vamos a darle a aquel. A ese. A ese. A ese. A ese. No, a ese ya no puedo. A ese ya no pude. Pero también me lo reviento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Golpe. ¡Pum! Eso. Espérense. Estoy pegándole primero al congelado. Primero los congelados y los demás ya. Me los echo después. Tú. Muérete. Una ejecución bien bonita. Con permiso. Que primero son los congelados. Dije. Oh, que la que no entienden que los congelados. Qué chistos. Aguas. Cómo son irrespetuosos. De veras, ¿eh? Toma. Martillazo. 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 Bien. Congelado. Congelado. Muerte. Gracias. Congelado nuevamente. Y ahora sí. Se nos larga de aquí, papacito. Muerto. Ya. Me deshice de todos esos. Vamos a salvar a otro pobre cristiano. Que está aquí amarrado. Así. Cortamos la cuerda. Tranquilo. Tranquilo, hermano. Yo estoy aquí para ayudarte. No te preocupes, brother. Mientras yo esté aquí no hay nada que temer. Diles a tus amigos que el Montaraz te salvó. Cuéntales. Cuéntales que fue el Montaraz quien te salvó. A este lo vamos a dominar también para que me dé de paso un poquito de vida. Un poquito de vida para mí. ¿Qué pasa si le doy a esta cosa? A esa, mira. Con esa explotan. Y con esa también explotan. Pero creo que mato al pobre indefenso. Tengo flechas para reventarme a este. Híjole. Ya no me alcanzó para aquel. Ni modo. Ni modo. No se pudo, mi Talion. Ni modo. Ni modo. No, no se puede. No se puede. Y tienes que hacerlo de forma violenta y agresiva. Y dándoles martillazos en el suelo. Así mismo. Hombre. Te voy a salvar, caray. Tranquilo. No seas dramático. No sé cómo nos encontraste. Pero gracias, montarás. De nada. Ya dejen de ser tan dramáticos, eh. Son soldados. No deben ser llorones. Uf. ¿Se te perdió esto? Porque si no es tuyo, puede que me lo quede. Yo creo que rompí los otros. Alguien encontró a Varano. Eh, ¿qué hubo? Una emboscada. Ah, cuándo es un mal. Tu amigo el capitán se fue. Pero no te preocupes. Todos se reunirán. En donde quiera que vayan los hombres muertos. ¿Quién sabe quién es? Pero alguien se está quemando. Este es torpe. De este sí me encargo. Eh... Daño... Dañado por ataques a distancia. Este mono es torpe. O sea que a este, por ser torpe, lo puedo agarrar así. Me lo puedo acuchillar de esta manera. Eva. Eva. Tranquilo, tranquilo. Eso, pégale. Síguele pegando. Síguele pegando. Síguele pegando. Yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo. Eso, dale, dale, dale. Dale todo lo que quieras. Sí, grita. Dale otro. Eso, yo te lo detengo. Ya, ya se está muriendo. Espérate, espérate, espérate. Ya se murió. Espérate. Dominar. Dominar, dominar. No lo puedo dominar. ¿Por qué? Se murió. Se murió y dice que lo mató este mono. Bueno, eso no era lo que tenía planeado, pero está bien. Eso, aturdido. Este es legendario. Me conviene matarlo. Por el hecho de ser legendario, me conviene mucho matarlo. Entonces. Buena. Buena. Golpe de hielo. Sí. Qué buen combo. Se avienta el Talion, de verdad. Que esto no lo hacía en el otro juego. Me encanta, me encantan esos combos que se avientan. Ah, ya iba a terminar con el combo, caray. ¿Por qué llegaron a molestar? Tenían que llegar a molestar, ¿no? Al final. Vamos. Vamos. Y último. No, todavía no. Está aguantando demasiado para mi gusto. Estás aguantando demasiado, Capitancito. Capitancito está aguantando demasiado. Vamos a echarlos primero a los anteriores, que son los más latosos. Bien. Así. Y bien. Ya. Ya está solo. No hay nadie que lo pueda defender. No hay nadie que lo pueda defender. ¿Se murió? Sí. Se murió. Buena. Asesinado y es lejera legendario, que es lo mejor de todo. Me tiene que dropear algo muy... Algo va a explotar aquí, no sé qué sea. Punto de habilidad obtenido. Salvamos a Varanor. Mira su arma. ¿Me la regalan? Su hacha está chida, mira. Está incendiada y está aquí... En el suelo deberían regalármela, ¿no? Estaría bueno que me la regalaran. A ver, me dieron un peto legendario. Que... Es más fuerte que este. Sí, es más fuerte que este. Me lo pongo. Me lo pongo. ¿Cómo carambas no? Y de esto no tengo nada que sea más... No, olvídenlo. Este sí está más poderoso. Pero... Los gompas con lanzamiento rápido crean una explosión cada 12 segundos. No, prefiero quedarme con el legendario. Es que los legendarios tienen habilidades pasivas. Por eso... Prefiero quedarme con un legendario aunque tenga un poquito menos de daño. Pero su habilidad pasiva es lo que lo hace... Lo que lo hace una buena herramienta para mí. ¿De quién sacamos información? Tengo... Tengo información sobre todos, de hecho. Este es al que acabamos de matar. Bueno. Este es el pobre mono al que acabamos de matar. Este es legendario nivel 35. Creo que no me conviene mandarle amenaza de muerte. Pues no. Creo que no hay información que sacar por ahora. Ok. Entonces... No vamos a sacar información de nadie, pues. Váyase. Bótese por allá. No quiero que saque información acerca de nadie. Este mono se me quiere escapar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que se me quiere escapar? Lo voy a congelar ahí del pie. Y creo que veo un legendario. Nada más por eso lo voy a controlar. Porque creo que vi un legendario. Pero no. Era el muerto. Sí. Es que los legendarios lo reconoces porque tienen un circulito azul abajo. Digo, morado. Este es épico. Creo que a este me conviene lanzarle... Eh... Amenaza de muerte. Para que me dé algo de mayor nivel. Con esta absolutamente... Con esta automáticamente sube su nivel de sus armas. Y cuando yo se las quite, pues me va a convenir. Me va a convenir cosas que vamos a conseguir. Pero ya eso lo dejaremos para el siguiente episodio. Porque por el día de hoy... Hasta aquí voy a dejar el capítulo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! No olviden de dejar su like. Sigan apoyando a la serie con su like para que la podamos subir de principio a fin. Ya saben que entre más apoyo tiene una serie, más rápido y más continuamente la subimos. Y bueno, con eso no corre riesgo de ser cancelada como ya ha pasado con otra serie. Así que cuento con ese apoyo, amigos. No duden en dejarlo. No duden en dejar su like. Que es... ¡Groooosies! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Córranos! ¡Témame! ¡Témame que soy poderoso! ¡Témame! Sí, ya sé que me ves, pero no puedes hacer nada al respecto, monos. Así que no te sirve de nada. De nada te sirve verme si no puedes hacer nada al respecto.